Muchas gracias Juan Lamur, saludos amigos de Teleuniverso al Día. El Poder Judicial, la Escuela Nacional de la Magistratura y fundamentalmente el Colegio Dominicano de Periodistas están ejecutando en este día un interesante seminario sobre comunicación judicial y que mejor expositor que el científico político y sociólogo argentino Kevin Liman está con nosotros y brevemente entonces vamos a preguntarle sobre la importancia de tener una efectiva comunicación judicial en un sistema fundamentalmente como el que tenemos en toda Latinoamérica en donde tantos casos se mediatizan y se judicializa a los imputados incluso antes de tener la sentencia de un verdadero juez. Kevin, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Es muy importante, lo charlamos hoy y yo quiero destacar la presencia de periodistas como ustedes se comprometió mucho el Colegio Dominicano de Periodistas junto con el Poder Judicial y la Escuela Nacional de Judicatura. Yo creo que es importante por esto que vos decís que si no estamos muchas veces condenando inocentes, muchas veces después de un juicio mediático resulta que no era o no era ese delito o no era ese su rol, nos pasa mucho. Pero eso no es un tema del periodismo, esto es un tema, nosotros ahora tenemos la proliferación de las redes sociales y en las redes sociales también existe ese juicio paralelo. Lo que creo como importante es que el Poder Judicial mejore sus niveles de comunicación porque cuando el Poder Judicial comunica en general, ese juicio paralelo baja, en general aclara y muchas veces lo evita porque está la versión del expediente, esas versiones son consistentes, no son aberrantes, están bien construidas. Entonces esa mejora, esa calificación de la comunicación judicial tiene que hacerlo, y esto lo decíamos hoy, junto con el periodismo, recibiendo ayuda del periodismo, colaborando. Así que creo que es muy importante. En el caso de usted, particularmente ha estado en varios países de Latinoamérica y ha observado el comportamiento ya desde una panorámica genérica como continente. ¿Cómo usted valora entonces la fortaleza, la firmeza de los marcos legislativos para el contenido virtual, que es el que predomina en estos momentos, es la tendencia mundial y es donde tanto se desinforma a la audiencia? Es muy importante y es muy complejo, ustedes lo saben bien. Es muy difícil regular el espacio público porque rápidamente se toca con el derecho a la información. Entonces la regulación digital es muy importante. Es un arma de doble filo. Es un arma de doble filo y tiene muchos aspectos. Tiene un aspecto también de rentabilidad del negocio periodístico. El negocio periodístico se queja, nosotros producimos la información, la reproduce Facebook y la pauta le va a Facebook. Entonces Europa está haciendo una reflexión importante respecto de esto. De distintas maneras... La propia Unión Europea lo está haciendo Europa. Exactamente, y los países también. Y hay distintos esfuerzos, distintos alcances. Entonces estamos frente a un fenómeno que todavía no ha sido suficientemente codificado. Pero sin dudas es un fenómeno decisivo. Entre otras cosas también por protección de derechos de autor. Hay muchas cosas que deben protegerse. El manejo mediático de los actores judiciales. Tenemos un presidente del Tribunal Superior Electoral o de cualquiera de las instancias de un determinado país. ¿Cómo lo valora en estos momentos en donde la demanda virtual es tan fundamental? ¿Cómo se están manejando los actores frente a los medios de comunicación? No conozco los actores locales, llevo tres días. A nivel latinoamericano. Hay de todo. Porque, por ejemplo, tuvimos el caso de Brecht, que fue el que azotó toda Latinoamérica en tiempos recientes. Y no fue hasta hace unos días. En República Dominicana al menos tuvimos sentencia. Pero durante todos estos años se estuvo desinformando. Y así hay que reconocerlo, haciendo una clase de mea culpa en torno a este caso. Bueno, ahí hay... Quiero decir, es un fenómeno muy amplio. Hay jueces que comunican sistemáticamente y lo hacen bien. Hay jueces que comunican sistemáticamente y lo hacen mal. Hay jueces que no comunican. Hay distintos momentos. Lo que está claro es que los roles de denunciación son distintos. Los fiscales pueden hablar antes y pueden plantear hipótesis. La defensa también puede hacerlo. El tribunal no puede hacerlo porque estaría adelantando opinión. La segunda instancia no podría hacerlo porque le puede llegar por vía de recursos. Entonces, hay restricciones, pero siempre se puede comunicar algo. Siempre se puede agregar algo. Y las destrezas comunicacionales, de eso estamos hablando, todavía no forman parte de la formación de juezas y jueces. Y sobre eso tenemos que trabajar. Eso sí es una materia en la cual el Poder Judicial Dominicano está muy comprometido. Y bueno, acá están las pruebas. Bueno, Kevin Liman estuvo con nosotros. Y como esto es un ejercicio de información, pero también los medios son un ente comercial. Vamos a comerciar sus redes para quienes estén interesados en seguir sus contenidos, estar al tanto sobre lo que usted charla, que como dijimos al principio, aborda toda la región de Latinoamérica. Sí, yo en Twitter, en LinkedIn y en Instagram, soy KevinLemannR. En todas las redes me van a entrar ahí. Bueno, muchísimas gracias Kevin. Con esto nosotros retornamos al set de noticias.